Cambiamos de escenario, el embajador ruso ante la ONU Vitaly Shurkin alerta que la oposición siria recibe entrenamiento militar en Kosovo, país donde se encuentra la mayor base militar de Estados Unidos en territorio europeo. Durante un debate en el Consejo de Seguridad, Shurkin hizo referencia a inquietantes informaciones de prensa que dan cuenta de que autoridades kosovares tienen contactos con grupos armados sirios. El embajador ruso reiteró que tal iniciativa se opondría a los esfuerzos de paz promovidos por el ex secretario de la ONU, Kofi Annan.